Hola, ¿cómo están mi gente de YouTube? Aquí, una vez más, Ads presenta. Sí, como lo veis, este es el episodio 4. Y la tensión que se vive en Venezuela es muy terrorífica. Apunto principalmente a todos los problemas que han habido últimamente. Hace poquito, bueno, no hace poquito, hace como unas semanas atrás, liberaron a Leopoldo López. Bueno, ni siquiera decir liberaron, es más que todo casa por cárcel. Entonces, todo el mundo tiene un chalequeo respecto a que Leopoldo lo habían liberado hace poco. Que si Lilian se iba a afeitar esta noche porque Leopoldo le iba a matar a Lilian. Que si Leopoldo le daba a Lilian unos 20 o 50 bolívares para que fuera a comprar 500 gramos de jamón. Mira Lilian, hey, ven acá, mira, este, venme a comprar ahí, sí, 20 bolívares en eso, en jamón de pierno, de lo que sea. Venme a comprar ahí en la bastón, anda, por favor. ¿Quieres que te compre 20 bolívares en 500 gramos de jamón? Sí, 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 anda, 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 ahí, cómpreme un momentico. Eh, Leopoldo, tenemos que hablar. Que si el billete de la Cien sigue en vigencia. Que por cierto, los nuevos billetes pareciera que hubieran agarrado con gelatina. Y yo lo he remojado ahí porque no tiene nada de conlo. Mira, me enorgullece, mil bolívares. Esto es gelatina uva, sacada de Royal, de B6. Desde que agarramos billetes y ya, listo, se acabó, porque de verdad que tiene un color patético. Que si la constituyente va o no va, que si la prostituyente, que la constituyente esto, que aquello lo otro. ¿Cómo es el candidato en la constituyente a la banca y comercio? Cuéntenos, ¿qué piensas sobre la inflación? ¿Qué nos puede decir al respecto sobre eso y cuáles serían sus ideas para combatir la inflación? La inflación. No, 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 ya va, inflación, inflación. La inflación es, es porque, porque la derecha, tú sabes la derecha y el imperio. Entonces, la inflación, la inflación, la inflación, es lo mismo. Inflación, inflación, no sé, es lo mismo. Entonces, la derecha y aquí, porque ellos vienen a una taca con petróleo. Un sinfín de mil cosas que han dicho sobre la constituyente de Lila y Leopoldo, que si esto, que si aquello, que si lo otro, que si si, que si, lo que no va, que no va, plebiscito, esto, aquello. Estaba así. Todo ha sido una zozobra. Iba a venir más zozobra. Me imagino que alguna vez ustedes han ido a alguna entrevista de trabajo. Todos hemos pasado por ese proceso de que hemos ido alguna vez a alguna entrevista de trabajo. O sea, que redundancia, ¿alguna vez, alguna vez hemos ido? ¿Qué es eso? Entonces, generalmente, cuando tú vas a esas entrevistas, lo primero que te piden es que si tu síntesis curricular, que si la fotocopia de las cedulas de tu RIF, que si te piden la fotocopia de si eres o no eres virgen. O sea, miles de cosas que te piden en una entrevista para que al final ellos mismos lo tengan dentro de la base de datos todo lo que ellos saben de ti. O sea, no entienden por qué si se le falta gastar a la gente papel, si con esta situación que tenemos de que hasta falta papel, nos hacen gastar papel de más. Las entrevistas de trabajo para mí, esas son mis perspectivas de mi visión personal, son siempre lo mismo. O sea, te van a preguntar siempre que de dónde eres, cuál es tu nombre completo, qué edad tienes, con quién vives, cuáles fueron tus últimos trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. La persona que te está entrevistando te está indicando de qué trata la empresa, cuál es su misión, cuál es su visión. Y tú quizás estás en una nube muy alta pensando, quién sabe, miles de pensamientos ahí. Por ejemplo, no sé, pensando en los niños, en la película, por ejemplo. ¡Banana! ¡Banana! ¡No! ¡No! Tú estás en esa nube de sumergida de pensamientos y no sabes qué carajos te están diciendo. Incluyendo que te dicen un pocotón de beneficios, te dicen eso, los statiques, que seguro que esto o aquello, terminas entendiendo solamente que el salario es esto y los statiques es esto. Yo no entiendo por qué todas las entrevistadoras quieren como comprarte cuando ellas te ven por primera vez. O sea, me refiero al tono en cómo ellas sí suelen presentar, lo no vamos a poner a todos para no generalizar. Pero generalmente siempre se presentan ante ti cuando te ven por primera vez de este modo. Hola, buenos días. Mi nombre es Yamara Ladillas. ¿Cómo te va? En un momento te entiendo, ¿ok? Le voy a dejar una parodia para que vean cómo es realmente que uno se siente en esas entrevistas. Ahí lo va. Aquí veo en tu síntesis curricular que anteriormente habías trabajado para un call center. Realmente tengo experiencia en el área del call center. O sea, estamos buscando personas en esta vacancia. Imagino que sabes de qué trata la organización. Si no te han hablado de ella, puedo indicarte de qué trata y cuáles son los beneficios. ¿Te parece? Bueno, cuando me llamaron no sabía realmente de qué trata la empresa. Busqué en internet y más o menos me asocié y me orienté de qué he tratado a su empresa. Pero realmente no tengo una visión exacta de qué trata. Bueno, mira. Nosotros estamos buscando un personal de diferentes... Tú tenemos el turno de la mañana y el turno de la tarde. Nuestra empresa se llama Triple X. Se lo paras o se lo mojas. En el horario de la mañana te encargas de llamar a los hombres. En el horario de la tarde te encargas de llamar a las mujeres. Simplemente tienes que calentarles bien la oreja y solamente tendrás que tener una buena reputación. Mientras calidad te evalúa y nosotros veremos si eres apta o no apta para nuestro cargo de operador para línea caliente. Creo que tienes experiencia, ¿no? Nosotros valoramos a las personas que ya tienen experiencia en el alcohol center. Muy bien que el salario básico venezual de Venezuela está un poco caro, pero bueno, nosotros queremos buscar más oportunidades. Queremos que Venezuela salga adelante. Nuestros beneficios son Muy bien, suficiente. Contratada. Pero... ¿Contratada? Ya va. ¿Contratada? No he terminado. Que estoy contratada. Y fina. Muy bien, señores. Hemos llegado con el fin del programa. Gracias por dedicarme esos preciosos minutos y segundos de su tiempo. Recuerden seguirme por Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp. Recuerden darle me gusta y seguirme para mantenerse actualizado en los siguientes episodios que voy a subir. Nos vemos entonces en el siguiente episodio. ¡Qué humana en la villa les dice! ¡Cuídense! Mentira, mentira, mentira. ¡Cuídense!